O sea, en esta noche queremos iniciar la otra manera que nos está acompañando esta noche ¡Baila la Cumbia! ¡Baila la Cumbia! Y todo se está El famoso negro Para el famoso chocoroll Para los sanguíos y los locos del sabor Para la banda de zapachito Para la banda de mi boca La banda de sabor ya nos vemos Dice El poblano Venga escucha El famoso Miguel y el sabor Raquel Toda la banda de la zona Toda la banda de San Amor Y El poblano Venga el famoso conejo Vista si Venga el conocido de armoneda La banda de la banda El mago Dice Esta noche para los sobrinos alceros Venga el señor de mi amigo El rubio y señillas Venga la pequeña sobrina Venga nuestra compañía Venga mi caballito a mi los anito Venga el pequeño pa' Valencia Pa' chanme que todos los sobrinos Tarcheros Tarcheros Venga la maldita Perú salsa Ah El poblano Mano manuosa Mano manuosa china Que suene Que suene Que suene Que suene El poblano Venga la maldita Venga escucha Van a los chambacos de las islas Toda la gente Esa noche Santa Chores Tente chiquito Van a los famosos Que suene Para el mono Que suene En el mal famoso Chivo peligroso Van a los famosos Chores Toda la banda Y somos Amor 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 Van a la nena Para Katy Van a la gente Nueva York Van a la mamosa Más cerca Dice Van a la mamosa Esta noche Ya nos acompañan Los malditos Paz Vale vamos Al mono chino Chino Vale vamos A ver Mito Cono El botán A hacerle Vale vamos A robar El buda De cocha Dice El poblano Cumbia 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 El Cumbia Mi bonitos ojos Que las imágenes Amantinosos Van a mi hermosa Connie Y mi amiga Mis amales famosas Moquiquis Van a los hijos Dejero Quintero Y Van a la mamosa De San Pablo Ramón de Graciela Guau El Cumbia Venga escucha Van a la mamosa Sonideros Activos A ver Y Van a la mamosa Acompaña Ramírez Sonidero Y El Tublano Cumbia 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 Van a la mamosa Dice Cumbia Sin amor Van a la mamosa Son Alex Alex Dice Don Choche Venga el sabor Esa noche Toda la mamosa Van a la mamosa De sonido Fantasia Latina Van a los hermanos Sánchez Chava Pancho Toda la mamosa Venga la cumbia Dice Van a la mamosa Van a la mamosa Van a la mamosa San Gregorio Chompa Van a la mamosa Doble S Toda la mamosa De la mamosa Doble S Van a la mamosa Nelly Lozada Toda la gente De una zona curiosidad Van a la mamosa 하� глав Van a la mamosa Van a la mamosa De una zona Van a la mamosa El tubla Kalono Toda la mamosa Toma negocio Esa noche Porque Puebla ¡Qué suena, qué suena, qué suena, qué suena! ¡Mana la banda de la Loma! ¡Mana el famoso Mienes Unidos, el famoso Averso Presesa Sammy! ¡Mana la banda de Carro Negro! ¡Mana el famoso Averito Junior, el suelo Jimmy! ¡Mana la banda de la 46! ¡Mana la banda Rumbicu! ¡16! ¡Cumpia, cumpia, 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 cumpia! ¡El tofiano! ¡Venga, escucha! ¡Mana el famoso Mienes Unidos! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡El tofiano! ¡Mana mi hermosa China! ¡Mana mi hermosa China! ¡China Junior! ¡Mira, esos hermosos chinos! ¡La China, la China, la China, la China! ¡Venga la cumpia! ¡Toda la banda con la mano salen en aire! ¡Que suena, mamalón! ¡Viene, mamalón! Todas las banderas con las manos son de la idea que suena el mamalón Suena el mamalón, mamalón, mamalón Mananos famosos y como los Javi Mananos y de Coronango Y el Toblano Danos famosos sugar para su papi famosos banderas Incomendables saborcitos en la cumbia Mananos famosos alumi Mananos famosos guajajos de Mariano Zapata Toda mi raza Los guajajos El Toblano Todos los chicos malos Chicos malos Los chicos malos Bueno Nos acompañan la banda del Master Que chévere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!